¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde el Palacio Presidencial de Carondolet en Quito, Ecuador, en donde tenemos el honor de tener como invitado al señor Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Señor Presidente Rafael Correa, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchas gracias. Un abrazo a través de Telesur a toda la patria grande, a todos los que nos siguen, incluso en América del Norte. Muy felices, muy felices por la victoria popular en Ecuador, que también es la victoria de la patria grande. Bueno, ahí viene la primera pregunta, señor Presidente, porque el candidato Guillermo Lazo ha dicho textualmente, ha dicho textualmente y repito sus palabras, no aceptamos y no reconocemos los resultados que pretenden instalar un gobierno ilegítimo. Y le pregunto yo a usted, ¿qué dice esa afirmación de la cultura política y el respeto a la institucionalidad? Así es la prepotencia de nuestra oligarquía, ¿no? Se cree dueño del banco, entonces dueño del país es dueño del banco, lo que no es dueño del país. Y imagínese si alguien así llegaba a Presidente de la República. O sea, él cree que sus caprichos, eso es lo que debe cumplirse. Y esto se basa en la trampa que ellos mismos hacen, un exipol fraudulento, ¿no? De hecho estaba en un artículo, que parece que ya han detectado el dinero que le pagaron, que le daba seis puntos arriba. Eso era absolutamente irreal. El otro exipol, que no lo publicaron ciertos medios, nos daba cuatro puntos arriba a nosotros. Los conteos rápidos nos daban dos puntos arriba, muy cercanos. El perfil de opinión del otro exipol, el conteo rápido de la política nacional, el conteo rápido de la participación ciudadana, que dolosamente también dijo, hay empate técnico cuando sabían que ganábamos por lo menos... Y lo dio bastante después. ...al día siguiente, porque son cómplices de este señor. Y fíjese lo peligroso, ¿no? Un canal comercial de televisión que tenía de engreído a este señor Lazo, a tal punto que su noticiero Contacto Directo, cada mañana, hay un entrevistador que es Alfredo Pinargote, otro amargado contra nosotros... El señor de Coavisa. Sí. Estefanía Espín, ya lo anunciaban en redes como Contacto Directo, Alfredo Pinargote, Estefanía Espín y Guillermo Lazo, porque ha tan descarado el apoyo de este señor. Ese canal, sabiendo que hay otro exipol que nos da la victoria a nosotros, lo proclama presidente electo Lazo. Se imagina el funesto presidente. Es decir, cualquier candidato perdedor, con dinero, contrata un exipol fraudulento y no acepta los resultados... O sea, que la cultura, desde el punto de vista política... De él. Pero él está haciendo el ridículo. Ahora, con su dinero, con su fortuna, con sus argollas, con sus medios, puede darse luz de hacer el ridículo, pero está haciendo el ridículo. Ahora, lo que estamos viendo en los días que hemos estado acá, que hay un lenguaje incendiario de parte de Guillermo Lazo. Pero usted se imagina un canal que proclame presidente electo, en base a un exipol, a un tipo que perdió las elecciones, lo que puede generar y lo que todavía, lo que está generando, porque hay gente en las calles, no aceptan las huestes de la derecha, no aceptan la derrota, ¿no? Y lo que podría generar en el futuro. O sea, es irresponsable realmente. Y ese lenguaje incendiario que le mencionaba de Guillermo Lazo, por ejemplo, esto lo acaba de decir en el día de ayer, dice, cobardes, miserables, que están al otro lado del sistema. Y respecto al candidato a la vicepresidencia, estamos hablando de Andrés Paez, el vicepresidente Jorge Glass, que lo ha calificado como un difamador profesional, un calumniador profesional, está invitando a la gente a tomar las calles. En base a un exipol pagado por ellos mismos. Entonces, ¿esto es un fenómeno nuevo? Es decir, ¿qué se busca con este nivel de descalificación y de violencia? La prepotencia de la derecha, pues como siempre, no le importa en absoluto la democracia. Lo que no logran en las urnas, tratan de lograrlo por la fuerza. Pero le insisto, o sea, es tratar de imponer un estado de opinión. Su canal de televisión, con su escuestadora fraudulenta, lo nombra presidente electo, y ya no importan las cifras oficiales. O sea, es un absurdo total. Pero mire, están quedando en ridículo. O sea, OEA, a todos los gobiernos de América Latina, todo el mundo ha reconocido el triunfo contundente, claro. O sea, ¿hubo fraude? ¿Dónde? En la elección en Ecuador, ¿hubo fraude? ¿En esta elección? Imposible. Ya no saben qué decir. En la primera vuelta, dijeron que haya fraude, porque las actas rezagadas, la ley establece que debe hacerse una audiencia pública, actas con inconsistencia, que falta una firma, no coincide el número de votos, con presencia de los delegados de partidos políticos. Entonces, como se demoraron como tres o cuatro días ese proceso establecido por ley, y dijeron que ahí estaba el fraude, la demora. Ahora, ¿sabe lo que dijo este señor? Que como habían anunciado el resultado a las ocho, y se dieron a las siete, ahí está el fraude. Porque era demasiado rápido. Y se le olvida decir que en la primera vuelta había ocho candidatos presidenciales, había cuatro papeletas para binomio presidencial, para consulta popular sobre paraísos fiscales, para el Parlamento Andino y para la Asamblea Nacional, y ahora solo hay dos candidatos en una sola papeleta. Entonces, creo que hasta un niño de cinco años entiende que se puede contar un poquito más rápido. Repasando los resultados oficiales hasta este momento, 99.61% de los votos escrutados, Lenín Moreno 51.16%, Lazo 48.84%, y ya se terminaron los escrutinios en 21 de las 24 provincias. Está prácticamente terminado, hay algunas actas rezagadas, sobre todo en la provincia de la Amazonía, no pudieron venir a tiempo porque iban a ser transportadas vía aérea y hubo malas condiciones climáticas, pero el triunfo es irreversible, pero el triunfo estaba claro desde el 50%. El 50% de los votos escrutados ya se estabiliza la muestra. Pero incluso se atrevían a hablar todavía de su Exipol, Participación Ciudadana decía, que es cómplice de ello, una supuesta ONG financiada por USAID, la derecha norteamericana, por el propio Banco Guayaquil, que había empate técnico porque la diferencia estaba en el margen de error. Pero no decía cuál era la diferencia y que iba ganando... De hecho dijeron y mintieron que era 0.6, era 1.6% y que estaba arriba Lenín. Entonces esto permitía suspicacia. Pero cuando ellos anunciaban eso, ya estaban escrutados 94% de las urnas. Estamos hablando de 230.000 votos de ventaja. Ya estaban 94% de las urnas y la ventaja era de más de 200.000 votos. ¿Cómo iba a revertir eso con el 6% de las urnas por escrutarse? O sea, es una mentira, es un show descarado. No les interesa en absoluto la democracia. Como le hemos hecho morder la tierra, han perdido, pese a que se unieron todos contra nosotros, pese a sus millones, a su prensa corrupta, etc. Esta derecha arrogante, prepotente, no acepta la derrota y quiere generar violencia. Mire lo que dice del presidente Rafael Correa, el analista y el abogado Andrés Ortiz. Y esto lo dejo esta mañana en una entrevista en un canal, de la televisión pública, dice, en realidad el presidente Correa no ayuda a calmar las aguas y dice, por su intolerancia y su vemencia. ¿Usted acepta la crítica? Hay que ser tolerante con estos shows. O sea, el intolerante es uno. Cuando ellos están llamando a las calles porque no aceptan los resultados oficiales. ¿Qué inauguré la decencia? Uno de los tantos escritores de la derecha asalariados seguramente. Pero en todo caso, hay que ser humildes en la victoria. Pero también hay que ser dignos en la derrota. Entonces, ¿cómo usted puede tener complacencia con gente tan mala fe, tan malos perdedores, que incluso exponen la estabilidad, la paz de nuestro país? Eso debe ser rechazado radicalmente. ¿Usted recuerda que apenas se cierran las urnas, a las 5 de la tarde, se revela esta encuesta de Sedatos que usted menciona que fue comandada de O? Argentina y el mundo, debe saber que también había otra encuesta, pues. Que nos daba como vencedores con 4 puntos al binomio Lenín Moreno-Jones Glass. Pero me refiero... Y los medios de comunicación manejados por ellos, solo sacan la encuesta que le daban como vencedores a ellos. Me refiero a que inmediatamente que se revela esta encuesta, sale el candidato Guillermo Lazo a la televisión... Ya armar gobierno. ...privado, empieza a... Parecía que estaba ya gobernando. Todo era un fraude. Y dice él que dentro de las primeras medidas va a derogar la ley de medios. Cuénteme qué reacción le mereció cuando alguien ha pensado en poner marcha atrás en ese sentido. Bueno, esa fue su propuesta. Porque saben que ellos son los propietarios de los medios, y es un instrumento para dominarnos, así pierdan una y otra vez un actor político. Los medios de comunicación, por supuesto. Primero, ese es un problema a nivel mundial. Pero en América Latina es mucho más grave. Dado el nivel de corrupción, de falta de ética, de falta de profesionalismo, y la concentración de propiedades o medios. Aquí pertenecen a seis familias. En otros lugares hasta menos familias. Hay monopolios mediáticos. Entonces, en democracia, todo poder debe tener su contrapoder. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación son un poder fáctico. Ellos lo decían, aquí en la portada, en el encabezado del diario más vendido del universo, decían, la prensa, el cuarto poder, ya lo borraron por vergüenza. La gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese cuarto poder? Entonces, un instrumento para defendernos de los abusos de ese cuarto poder... Fue la ley de medios. ...la ley de comunicación, que empodera al ciudadano para defender sus derechos. Por eso quieren derogarla, para que sigan sin límite sus abusos. Es decir, ¿se avanzó en ese sentido? Mire, con la ley de medios se va a poder sancionar a Coavisa. Porque lo que ha generado un atentado es un atentado a la fe pública y incertar a la violencia, incertidumbre donde no había, no había dónde perderse. Solo publica el Exipol de esta gente, de la encuestadora que sin lugar a dudas ha trabajado con esta campaña, que le da seis puntos por arriba. Los resultados reales son 2.3 de ventaja para Lenny Moreno. ¿Cómo pueden tener 8.3% de error? Eso fue fraude, fraude moral de esa encuestadora. Pero ¿cómo pueden irresponsablemente publicar solo los datos de esa encuestadora? Cuando había otro Exipol, con más casos, el de Sedato solo tenía 36.000, el de perfil de opinión 45.000, que sí, exactamente lo contrario. Nunca informaron de eso, nunca. Después de esta experiencia, ¿cómo califica usted el estado de la democracia en Ecuador hoy? Más fuerte que nunca. A tal punto que hemos tenido otras nuevas elecciones transparentes. El problema es que ganan los políticamente incorrectos para nuestra élite. Mientras no ganen ellos, no hay democracia. Y va a haber fraude, ¿no? Pues seguirán perdiendo, ¿no? Nuestros pueblos ya han tomado conciencia. Entonces, más fuerte que nunca. Antes con mucho menos lo que está intentando hacer la derecha, mucho menos lo que hizo Ecoavisa, la prensa corrupta ecuatoriana, como la hay en toda América Latina, estuviera tambaleándose la democracia, y ahora lo que están es quedando en ridículo. Los críticos de su plan económico, usted, un economista, dicen, en realidad, en estos 10 años, el presidente Correa tuvo viento de cola un buen tiempo, porque el petróleo tenía precios altos, se cae el petróleo, recesión, se le desinfla el globo, y en realidad, este modelo está terminado, hay que cambiar. ¿Qué le contesto? Ya no saben los sufridores por qué sufrir. ¿Qué le contesto? Búsquense una iglesa y esta pare de sufrir. Es de esas iglesias. Ya no saben qué decir. Saben que ha sido la década ganada, un éxito completo, se ha duplicado el tamaño de la economía, hemos sacado 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, una población de 16 millones, pasamos de ser los países más desiguales a los más equitativos, y la fortalece la economía ecuatoriana. Se ha demostrado en estos últimos años donde nos ha pasado de todo, porque tal vez se le olvidó a esos analistas decir, pequeño detalle, que tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, de crecer 0.7%, entonces se los olvidan esos pequeños detalles, o cuando lo reconocen, dicen que hasta el terremoto es culpa de las políticas de Correa. Ustedes dicen que es complicado lo del dólar también. Sin moneda nacional se nos desplomaron 10 mil millones, eso son más de 10 puntos del PIB en dos años, casi 40% de las exportaciones. En cualquier economía donde sucede un choque externo de tal magnitud, tiene que apreciar la moneda. No tengo moneda nacional, el dólar se apreció. Cualquier economista profesional sabe que eso tritura la economía. Pese a eso, hemos superado ya la recesión, y entregaremos el 24 de mayo una economía en crecimiento, y estabilizada. Y eso es lo que les duele en el alma. Que Correa no es suertudo. Primero, es tan primario el análisis que hace, que por ejemplo comparan ingresos corrientes petroleros. O sea, el precio del petróleo de los 80 a 40 dólares, ahora lo tuve en casi 100 dólares. Sí, esos 40 dólares más de 100 dólares a valor actual. Es un ejercicio demasiado elemental. Segundo, hay que descontar los costos. Antes del costo de producción, los campos jóvenes de nuestras petroleras, Petroecuador, la pública, el costo de producción era 5 dólares. Ahora tenemos pozos que nos cuestan 30, 40 dólares. Entonces usted tiene que sacar el ingreso neto en términos reales. Son ejercicios demasiado elementales. Y por último, no es lo mismo tener 500 mil barriles de producción con una población de 6 millones, que 500 mil barriles con una población de 6 millones. Hay que sacar el ingreso neto, en términos reales, per cápita. Si usted hace ese ejercicio, que cualquier estudiante de economía sabe que hay que hacerlo, tiene menos ingresos que el histórico del Ecuador. Pero ya no saben cómo justificar el éxito y la década ganada de la revolución. Y por último, no lo decimos nosotros. Busque el estudio de Boston Consulting Group, una fundación norteamericana, que pone al Ecuador de lejos como el país que mejor aprovechó los altos precios del petróleo. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de corrupción que salpicaron a su gobierno? Que nosotros no toleramos la corrupción. Pero hasta el Papa, pues en el Vaticano, ha dicho que hay corrupción. Entonces el Papa es corrupto. Pero eso lo manipularon muy bien. O sea, por un sinvergüenza, un exministro, que recibió coimas a los parejas de Luzeli, que recibió coimas en una cuenta secreta de un país fiscal, todos somos corruptos. Resulta que ese tipo, por el terror, porque sabe que con nosotros no hay impunidad, grabó videos para apoyar a la candidatura de Lazo y atacar a nuestra candidatura. O sea, los corruptos están con ellos, no con nosotros. Yo le puedo garantizar que mi gobierno es honesto, que no toleramos la corrupción. Pero lo que no puedo garantizar es que haya un pillo que traicione la confianza del presidente. ¿Quién lo puede garantizar aquello? Deberíamos ser parapsicólogos para aquello. Y usted tuvo un esfuerzo muy importante, lo tomó casi como una iniciativa personal, luchar contra el tema de los capitales en paraísos fiscales. Tanto es así que propuso una consulta popular, ganó su propuesta, que no pueden participar en la vida pública personas que tengan o propiedades o dineros en paraísos fiscales. Ganó 55% su propuesta contra el 45%. La corruptela que se dio en Petroecuador no se hubiese podido dar sin los paraísos fiscales. ¿Cómo usted detecta una coima en una cuenta secreta en un paraísos fiscales? Lo que sí puede detectar es que hay piponazgo, reparto en las aduanas, en las telefónicas, en el registro civil, coimas, etc. Eso ya no existe en el país. Cuando yo llegué al país había esa corrupción generalizada, tolerada, evidente. O sea, usted quería apoyo en el Congreso, estoy en las aduanas, dame el apoyo. Así era la política de Guadalajara. Ya no existe nada de eso. Pero existe esta corrupción, ya que depende del individuo, no institucionalizada. La coima en la cuenta secreta es un paraísos fiscales. ¿Cómo se combate eso? ¿Cuántos dineros están pagando? Seamos realistas. Por ejemplo, prohibiendo esos paraísos fiscales a los funcionarios públicos. Por eso hicimos esa consulta, que gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano la ganamos. Yo quisiera contar algo. Se está prácticamente resuelto el caso de corrupción de Petroecuador. Hay un ex ministro nuestro involucrado que traicionó nuestra confianza. Hay gente condenada. Ya hay hasta sentencias por uno de los casos, porque se han puesto como cuatro o cinco acusaciones. El resto de la argoña eran funcionarios que ya existían en Petroecuador. Son mafias que desde siempre han estado ahí. Nuestra responsabilidad política es que no las detectamos. Cuando no había plata, ¿cómo se iba a detectar? Porque no había inversión. Cuando hay inversiones que se reactivan, pero ahora están siendo sancionadas. Y el cabecillo de la mafia, ¿no era funcionario públicos? ¿Quién es? Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja de Gianucene, que fue hasta secretario privado de León Férez Cordero, social cristiano, que dirigió la campaña de Jaime Nebozadi, presidencial. Todo esto de Guayaquil. Son social cristianos de Guayaquil, manejaba todas las mafias, porque sabía cómo, había participado el gobierno social cristiano, sabía cómo se manejaban las telarañas del poder, y hoy está fugado, creemos que está en Perú escondido. Estábamos hablando, la cifra que se ha manejado, por lo menos la ha manejado su canciller, Guillaume Long, ¿cuánto? 300 mil millones de dólares, 300 millones de dólares, habla del dinero que puede estar fuera del país. No, se calcula, de parte, es difícil calcular esto por la misma naturaleza de la situación que estamos analizando, pero se calcula que de unos 30 mil millones de capitales ecuatorianos están escondidos en paraísos fiscales, eso es 30% de nuestro PIB, entre ellos muchos capitales de nuestro candidato opositor, Guillermo Lazo. En una investigación de Página 12, evidenciaba que hay 49 empresas offshore. ¿Quiere decir que eso, qué pasaría si ese dinero estuviera dentro del país? Bueno, habría una gran reactivación. Lo que más necesitamos es inyección de liquidez, ¿Quiere decir que esto ahora, qué pasaría, un caso hipotético, qué pasaría si por lo que fuera, termina el presidente electo, termina siendo Guillermo Lazo, no puede ejercer su presidencia por las denuncias de que tiene dinero en paraísos fiscales? Tiene un año, porque eso decía la consulta popular, se da un año para que traiga todas sus empresas, inversiones en paraísos fiscales, puede tener en el exterior, pero no en paraísos fiscales, que los tenga en el Ecuador, si no sería instituido. Ahora. La lucha contra la corrupción no puede ser un instrumento de politiquería, no puede ser charlatanería, es demasiado importante, son los dineros de nuestra gente, recursos sagrados, así que hay que ser realmente coherente, realmente auténtico, y un paso concreto para evitar esa corruptela en el sector público es prohibir los paraísos fiscales de sus funcionarios públicos. Uno de los aspectos de su campaña, que usted siempre a través de estos 10 años puso énfasis, en que se había triplicado la recaudación de impuestos, y este tema de los paraísos fiscales lo que hace es, justamente estos capitales no pagan impuestos, de ahí la importancia que tiene... ¿Quién puede justificar desde un punto de vista ético y técnico, los paraísos fiscales? O sea, nadie va a un paraíso fiscal para transparentar sus cosas, o para pagar impuestos, o para ayudar a su país, o para invertir, es para evadir, no para oscurecer. Entonces, es la gran hipocresía a nivel mundial, la doble moral internacional, porque a nivel mundial, pues, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral, y no es que se basen principios, se basen intereses. ¿Dónde están esos paraísos fiscales? Sí, hay en países del tercer mundo, pero vaya a ver, pues, todos los países del Commonwealth, con la reina de Inglaterra como jefe de Estado. Vaya a ver, pues, Delaware, Florida, Nevada, en Estados Unidos. Entonces, es el bolsillo, el que prima, pero si, ¿quién puede justificar, sobre todo desde un punto de vista ético, los paraísos fiscales? Entonces, es una lucha planetaria, acabar con esa pandemia, que le ha hecho tantos años, sobre todo a nuestros estados, por la salida de capitales, por la evasión fiscal, que se llama paraísos fiscales. Háblenos, señor presidente, de lo que ha sido, para su gobierno, para usted, a nivel personal, el tema del terremoto, estamos hablando de mayo, estamos hablando de las provincias de Manaví, abril, exacto, las provincias de Esmeraldas y Manaví, ¿cómo lo vivió, y cómo lo vivió el país? Bueno, fue una tragedia, ¿no? Mire, en estos dos últimos años, hemos tenido desplome, de casi 40%, 36% en las exportaciones, hemos tenido pérdidas de ingreso fiscal, las exportaciones petroleras son del Estado, entonces ingreso fiscal, sin embargo, se han desplomado privadas también, cerca de 2.200 millones de exportaciones privadas, flores, camarón, etcétera. hemos perdido 7.800 millones de ingresos fiscal, por exportaciones petroleras, hemos perdido cerca de 1.000 millones por recaudación tributaria, por la recesión, hemos perdido 1.100 millones que tuvimos que pagar por estos litigios, y sentencias espurias, por estos tratados de protección, recíproca de inversiones, anteriores a su gobierno, que los dejaron firmando otros gobernantes de entrevistas, contra Occidente, Alcebrón, transnacionales abusivas, lo tuvimos que pagar 1.100 millones en 6 meses, ¿no? Hemos tenido que darle, en lugar de recibir, por ponerlo en 40 años, en lugar de recibir ingresos de nuestras petroleras públicas, hemos tenido que darles plata para que no quiebre, 1.600 millones le hemos dado a las petroleras públicas, eso es ingreso fiscal, en neto, hemos perdido cerca de 11.500 millones de ingresos, eso no estaba en los planes, más de 12% del PIB, o sea, maneje eso, en un país, sin ajuste, no hemos hecho ajuste, por el dólar, contra los más pobres, y sin moneda nacional para equilibrar el sector externo, cuando mejor hemos gobernado, Jorge, la historia lo sabrá reconocer, anótelo si quiere, cuando mejor hemos gobernado, son estos dos últimos años, y como si esto fuera poco, hemos recibido desastres naturales que no recibíamos hace 70 años, el terremoto del 16 de abril, pero también dos inviernos tremendamente fuertes, la activación del Cotopac, la historia del país, hemos soportado tantos choques negativos, en tan corto tiempo, como en estos últimos dos años, y sin embargo, la economía está reactivada y estabilizada, y la tragedia del 16 de abril, que nos destrozó el alma, porque lo material se puede recuperar, pero hubo 671 fallecidos, nos costó más de 3 puntos del PIB en pérdidas, y de crecer 0.7%, pero el 16 de abril, hemos tenido cerca de 3.500 réplicas, las réplicas de diciembre, en Atacames, provincia de Esmeralda, destruyeron, o averiaron seriamente, 700 viviendas, en el occidente, solo por decirle, viviendas, entonces los costos, no es que han disminuido, esos 3.300 millones de pérdidas, eran un piso, no un techo, las pérdidas son mayores, y todo eso hemos tenido que soportar, y hemos salido adelante. Y usted denunciaba la falta de calidad de la construcción, que eso se quedó absolutamente al descubierto, con el impacto del terremoto. Las pérdidas hubieran sido mucho menores, si todo el mundo cumpliera con sus responsabilidades, los municipios son los encargados de dar los permisos de construcción, la familia ha de pedirlos, y mucha construcción es informal, no tiene permisos municipales, y fíjese, pese a ese tremendo golpe del terremoto, pese a mi posición muy firme al respecto, no se ha avanzado mucho, y voy a dejar el gobierno sin que se avance, sin tener una decisión política, sobre todo los gobiernos locales, los directamente involucrados, para ser más exigentes en las normas de construcción, que ya existían, las hemos mejorado, pero con las normas antiguas, Sura soportó de mejor manera el terremoto, pero ni siquiera esas normas antiguas se cumplían. Hablando de relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, usted a lo largo de sus 10 años, sigue manteniendo relaciones con Washington, con la Casa Blanca, primera pregunta, ¿cambió algo con la llegada de Donald Trump? Mire, yo espero una América Latina, como decía José Gervasio Artigas, subterráneo, uruguayo, prócer, latinoamericano, una América Latina que marche con sus propios pies, que así como a Donald Trump seguramente, no le interesa lo más mínimo, quién quedó presidente, este día domingo en Ecuador, que para nosotros es relevante quien sea presidente en Estados Unidos, porque estamos caminando con nuestros propios pies. Y a propósito de eso, usted tomó una decisión que para muchos fue muy valiente, que fue al terminarse el contrato con la base militar en Manta, aquí, usted no le renovó el contrato y Estados Unidos se tuvo que retirar. Pero fíjese a qué nos tienen acostumbrados, que es una valentía, después de terminar el contrato, porque no es que rompió el contrato, no renovarse. ¿Qué valentía es eso? Es nuestro derecho soberano, y nunca debió ocurrir. Imagínese una base extranjera en el suelo patrio, sin ninguna compensación, solo para quedar bien frente a los patrones del norte, como eran antes los gobernantes ecuatorianos, sin ninguna compensación, solo tengan un más patroncito para hacer mérito ante ustedes, para que me renueven... ¿Le pasaron la factura? ...cinco añitos. Eso me la tienen jurada. Los norteamericanos no olvidan esas cosas, eso me la tienen bien anotadita. Ahora, hablemos, digamos, desde el punto de vista geopolítico, de lo que ha representado llegar a esta victoria electoral, es decir, presidente electo, un continuador de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, en un tablero que hay pulseadas entre la derecha y la izquierda, ¿cómo lo analiza? Que es un gran triunfo popular, por donde se lo mire, claro, contundente, contra todos, todo el país, todo el viejo país, ese país de la partidocracia, los partidos políticos tradicionales que fracasaron rotundamente en la conducción de la patria, todos los supuestos actores sociales del pasado, con su vanidad, que se creen representantes de la sociedad civil, y en verdad son politiqueros que nadie les hace caso en la jurna, entonces se nombran virentes sociales, los medios de comunicación, las cámaras de la producción que son sucursales de los partidos de derecha, sus decenas de millones de dólares gastados, la prensa internacional, hemos derrotado a todos juntos, en un contexto, como les decía, extremadamente difícil en lo económico, ¿no? E internacionalmente también muy difícil, porque había un cambio de ciclo relacionado con lo económico, precisamente, político, cambio de ciclo político en América Latina, y había una restauración de la derecha en la región, y en todo ese contexto viene la victoria maravillosa, contundente, del pueblo ecuatoriano en Ecuador, esto es una gran noticia, para Ecuador y para toda la patria grande. ¿Y dónde quedan los gobiernos progresistas hoy en América Latina? ¿Dónde están? Esto es un cambio de ciclo, o paramos el ciclo hacia la derecha, porque si ya hemos tenido retrocesos en los últimos dos, tres años, y nuevamente Ecuador, ya lo hizo Nicaragua hace unos meses, vuelve a retomar la iniciativa, vuelve a dar el ejemplo de los gobiernos progresistas, soberanos, dignos en nuestra América. Diez años al frente del gobierno de la presidencia de Ecuador, de todas sus experiencias de vida, ¿cómo califica esta experiencia de estar al frente del país? Yo, por supuesto, la más intensa, ¿no? Yo no me cansaré de dar gracias a la vida, porque he tenido una vida muy feliz, merecidamente feliz, pero obviamente, pues, el poder servir a mi patria del cargo de presidente de la República es el más alto honor al que puede aspirar un ciudadano, lo he hecho con todas mis energías, con todas mis capacidades, cada segundo que he pasado en la presidencia, y no acabaré, insisto, de darle gracias a la vida por esta oportunidad. Y cuando se pasa la película, de nuevo, y dice, ¿qué fue lo que hice mejor en estos diez años y qué fue lo que hice peor? ¿Quién le viene a la mente? ¿Algo peor? Lo mejor. O sea, si usted quiere, en lo personal, creo que mi mayor virtud es reírme de mí mismo, pero tal vez también mi mayor defecto es reírme de mí mismo. Yo creo que, entre mis escasas cualidades, ser auténtico, y creo que esa autenticidad la reconoció el pueblo ecuatoriano. que Correa pierde la paciencia, ¿quién no pierde la paciencia de vez en cuando? Que Correa no es tolerante porque le hicieron una mala seña, usted va con su familia y le da un beso y un abrazo. Entonces, me vieron como ser humano, y eso nos ha dado un gran apoyo popular. Y puede ser también un error, porque eso lo han tratado de manipular los enemigos, eso es decir, yo soy lo mejor y tal vez lo peor, el ser auténtico, pero si vuelvo a repetir la experiencia, seguiría con la misma autenticidad. Yo creo que el balance es muy positivo. Mire, en líneas estratégicas creo que hemos tenido grandes aciertos, si no, no estaríamos aquí, no hubiésemos ganado la elección el domingo pasado. Pero obviamente, como en toda obra humana, como en todo el camino que se recorre, pues hay resbalones, y es claro que hay errores. Por ejemplo, en nombramientos de gente, ¿no? Por ejemplo, Capaya. Por ejemplo, nos engañó a todos, todos creíamos que era un hombre honesto. Era referencia y honestidad en el sector petrolero. Él fue el que declaró la caducidad de Occidental, de la empresa esta transnacional por incumplir el contrato en el gobierno de Alfredo Palacio. Era la referencia y la honestidad. Y yo creo que era honesto. Pero creo que se le dañó al corazón en arca abierta el justo peca. Para ser presidente, ¿hay alguna escuela? ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo llega esto? ¿Cómo se aprende? ¿Qué consejo le da a alguien que se le pasa por la mente aspirar a la presidencia? No hay escuela, pero yo creo que sí hay aprendizaje. Y hay condiciones naturales, ¿no? Alguna vez como... Guillermo Lazo tiene el carisma en un puesto alumbrado público. Dijo, sí, cuando le dijeron eso, pero usted no tiene carisma. Sí, no tengo carisma. Pero Ecuador no busca un simpático, sino un presidente de la República. Sí, pero tampoco busca un Pepe Cortisona por un saco de plomo. Hay que tener algo de carisma, algo de sensibilidad, de inteligencia emocional. Son dones naturales. Como un buen futbolista. O sea, por más que se entrene, si no tiene las condiciones innatas, no va a ser buen futbolista. Por el contrario, un buen futbolista con condiciones innatas, un Maradona entrenándose, va a ser un genio, un Messi. ¿No? Entonces, o sea, lo que le digo, hay que tener ciertas condiciones innatas, pero también hay que prepararse. Hay que conocer la realidad, hay que tener preparación académica. Y nosotros hemos practicado, desde la presidencia, siguiendo el ejemplo de los telos de la liberación, su metodología de trabajo. Los telos de la liberación pasaban entre los pobres, aprendían de los pobres y después teorizaban. Nosotros hemos tratado de estar inmersos en nuestro pueblo, aprender, sobre todo los más pobres, para elaborar las políticas públicas. Usted tiene pensado, o por lo menos ha afirmado, que tiene pensado vivir por lo menos un tiempo en Bélgica, país de origen de su esposa. ¿Desde allá estará participando políticamente en alguna medida? En principio no. Yo quiero apartarme totalmente de la política. Estos años también hemos creado cuadros, una organización política, la más grande de la historia del país, cada vez más consolidada. Entonces yo creo que hay que pasar la aposta. Ojalá, nuestro principio en la revolución es que todos somos necesarios. Desde Rafael Correa, Presidente de la República, Presidente de la ANSA Paella, hasta el más sencillo, el Ustrabot. Pero nadie debe ser imprescindible. Ahora, usted también tiró un buscapié para algunos cuando dijo que antes de esta elección, dice, bueno, si en realidad llegara a ganar la oposición Guillermo Lazo y Andrés Paez y tomaran determinadas medidas, vamos a ponerlos en un lenguaje muy genérico, yo hasta podría volver un año después. Bueno, claro, porque hubiéramos sido perseguidos, esta gente es malvada. Entonces hubiera inventado cualquier cosa y uno tenía el deber de defenderse, hubiera sido muy duro para mi familia, pero hubiera sido ineludible. Porque esta gente nos iba a perseguir, Guillermo Lazo y sobre todo su vicepresidente Andrés Paez que es un descalificado. Mire, a mí me dicen, ay, usted no es tolerante lo que argumentaba usted hace un momento. Usted no sabe los adversarios que hemos tenido. O sea, hay gente realmente perversa, miente. ¿Deberían estar sometidos a la justicia? Por supuesto. Muchos de ellos, cuántas calumnias han lanzado. Este Andrés Paez, el 19 de febrero, decía, aquí están las pruebas del fraude de las actas adulteradas. Le hace un close up. Son las cartillas de capacitación que utiliza el Consejo Nacional Electoral. Todo un fraude moral, todo un show, todo una mentira. Son irresponsables. Entonces nosotros somos muy respetuosos de la oposición. Yo vengo de la academia, estoy acostumbrado a que la gente piense distinto, argumentar a que me contradigan. Pero otra cosa es ser tolerante con la deshonestidad, con la mala fe. Ahí debemos tener tolerancia cero. Y una vez que termine este periodo de gobierno del presidente electo Lenín Moreno, ¿usted considera la posibilidad de volver a postularse? No, por lo pronto no. Sinceramente se lo digo. Bien le insisto. ¿Y por qué no? Creo que estos 10 años hemos preparado cuadros. Espero que no sea necesario. Según un momento, uno tiene que responder a los retos de la historia y la responsabilidad que uno tiene sobre los hombros. Según un contexto muy particular, el único que garantice una victoria soy yo, pues tendré que pensarlo. Pero ojalá, no sé, esa situación y hemos formado muchos cuadros, tenemos muchos jóvenes brillantes en estos 10 años que se han formado, que han evolucionado, que están preparados y ojalá ellos tomen la aposta. ¿Y cómo es su relación a todo nivel, a nivel político, a nivel personal, a nivel institucional con el presidente electo Lenín Moreno? Una profunda amistad, cariño, respeto. Obviamente, en muchas cosas no tenemos coincidencia ni yo coincido conmigo hoy mismo todo el tiempo. Puede ser que de mañana piense algo y al acostarme piense otra cosa, pero Lenín Moreno es un gran ser humano, no dejo la patria y eso me da mucha tranquilidad en las mejores manos. En ese sentido, para un público que no está familiarizado, ¿qué es lo que podría intuirse, que podría cambiar bajo la presidencia de Lenín Moreno? Por ejemplo, yo creo que él la persona adecuada por el momento adecuada, o sea, no me pida más de lo que puedo dar. Yo soy de la costa, nosotros somos muy frontales, le decía, auténticos, coléricos, si cabe el término, que es una característica de ciertas personalidades, o sea, llamamos las cosas por su nombre. Entonces, a mí no me pidan que un traidor que buscó el momento oportuno para darnos la puñada por la espalda, entonces, ese manito no pasó nada, bienvenido. Yo soy de la línea de Tomás Boré, ese gran comandante sandinista que decía, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Cambio a Lenín Moreno, he hecho un llamado a todas que regresen a los que se fueron, bueno, respeto mucho su decisión, la admiro. Yo no puedo. Hay un llamado al diálogo, digamos, a buscar consenso. Nosotros siempre hemos llamado al diálogo, siempre hemos buscado consenso, pero no caigan en el error del diálogo de sordos, no caigan en el error que por lograr consenso se claudiquen principios, eso jamás lo aceptamos, ¿ya? Y es verdad, a mí me cuestan esas cosas, sobre todo con la gente que ha sido desleal, que no ha respetado principios, oportunistas. Lenín tiene otra forma de ser y en buena hora, en buena hora para el país. Mire, si quiere, a mí me tocó en 10 años construir un sistema, no había nada, crear, crear escuelas, rescatar la educación de las manos del MPD, que era un partido de extrema izquierda que había destrozado nuestra educación, quitar los organismos de control financiero de las manos de la banca, quitar las instituciones productivas de las manos de las cámaras de producción, se ha sido una lucha constante. Yo creo que ya existe un sistema, ya estamos en otra etapa, toca administrar ese sistema y una personalidad como Lenín Moreno creo que la ajusta para aquello. Por último, señor presidente, ¿qué piensa ser el presidente? Como alguna vez me dijo un asesor, no quiero ser arrogante, pero grafica bien, o sea, ya pasamos la etapa de que estaba un príncipe guerrero y ahora se necesita un rey sabio, probablemente ese rey sabio es Lenín. ¿Usted era el príncipe guerrero? No sé, por eso le dije que me lo dijo un asesor. Entonces ahora le repito la última pregunta, señor presidente. No me pida más de lo que puedo dar, a mí me gusta llamar al pan pan, al vino vino y bueno, así nací, así moriré, se puede moldear el carácter, pero no se lo puede cambiar. Y no creo que sea malo, creo que depende de las circunstancias y creo que por el momento histórico que vive el país mejor es un carácter como el de Lenín. Otra vez, por último, ¿qué piensa ser en Bélgica? Que hacer es domésticos. Pero no lo veo cortando el césped. ¿Y por qué no? ¿Sabe que lo que no...? No tengo césped, yo tengo un estudio que también, que lo gané en un litigio contra un banco que él me lo puso antes de ser presidente y se lo gané, ¿ya? En vez de decir, ay, no sea malito, era por 140 dólares, creo, de que por error de ello me habían seguido cobrando cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Regresé, me encontré que estaba en central de riesgo, declarado moroso y con juicio. Y en vez de ir a paro 140 dólares, bueno, vamos al juicio. Gasté miles de dólares, no podía sacar crédito, nada de eso y les gané el juicio. ¿Ya? ¿Con eso compró? Entonces, con esa indemnización pude comprar un departamentito porque pensaba que mis hijas iban a estudiar en Bélgica al lado de la universidad donde yo estudié y como son bastante independientes y estaban bastante cansadas de la vida pública y de su privaticidad, ellas se ganaron becas del gobierno francés y fueron a estudiar a Francia. Dicho sea paso, eso molestó mucho a mi esposa. Pero un cuartito, ¿cuánto será? ¿Por la ribeleza? 50 metros cuadrados, un solo cuarto detrás de la cocina. ¿Ya? Es un estudio para una pareja de estudiantes. Entonces, ahí vamos a vivir y después ver si se puede alquilar algo más grande. ¿Y sabe lo que dice la gente? No tengo sed. La gente que es de sus amigos cercanos dice, bueno, por lo menos lo primero que tiene que hacer la señora es sacarle el celular para que no haga más tweets. Por supuesto. Ahora, sí necesitamos ese momento de paz. Uno sí se cuestiona porque toma decisiones que involucran a la familia. Porque bueno, fuera que usted se hace presidente y bueno, las consecuencias de esa decisión las asume usted, pero las asume la familia. Sobre todo un medio como el latinoamericano y con una oposición como la que enfrentamos que no ha sido oposición, ha sido conspiración permanente, desestabilización permanente y no han respetado ni lo privado ni la familia. Ustedes verán las amenazas, los insultos, las calumnias. O sea, mi esposa acaba de regresar de Bélgica porque tuvieron dos semanas de vacaciones en el colegio donde estoy a mi hijo y regresó con las maletas vacías. Cuando se fue, dijeron que salió huyendo con 14 maletas. Eso publicaron en Twitter. Y regresó y no se había comprado un lápiz. ¿Por qué ella no salía a sus tiendas? ¿Por qué no te he comprado? No, para que no digan nada. Porque una vez, hace un par de años, cuando es el cumpleaños de la amiga de mi hija que estudia en Bélgica, yo entré a comprar en un centro comercial un perfume que estaba de oferta incluso. Ni diga el regalo porque estaba de oferta. Ni diga esa parte. Estaba a mitad de precio. Y uno, migrante de Ecuador me reconoce y me dice, presenta una foto y me tomo con la fundita del regalo y en el shopping, que además entramos porque hacía un frío terrible y había calefacción. Y el migrante con mucho orgullo lo publica en su Facebook, lo sacaron de ahí y dieron que me había ido de shopping a Europa. Entonces, es un ejemplo. Después de eso, pues mi familia ni siquiera quiso salir a la calle. ¿Usted es que su familia también pagó el precio? Por supuesto. Y nos pasa mucho. Lo que le han hecho al presidente del Consejo Nacional Electoral, o sea, es por la prepotencia de esta derecha, o sea, que se cree dueña del mundo y sus alrededores. Entonces, es mucho más duradamente y la familia paga un precio. Entonces, ya es hora de reponer un poco el tiempo que le hemos sacado a esa familia. Vamos a revisar si el césped en algún momento lo va a cortar. No tengo césped. De repente, para cuando alquile una más grande, cuando alquile o se mude una casa más grande. Y nunca he cortado césped, no sé cómo manejar eso. Tenemos un jardincito en el complejo donde vivimos, pero hay un señor que va a ser el césped. Sí, natura pendiente. Señor presidente... Pero sí lavo platos, sí tengo la cama, sí todo eso. Cocino. En eso sí. Todo lo que hemos vivido solo, debemos aprender esas destrezas. Señor presidente, Rafael Correa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Jorge. Un abrazo a Latinoamérica. Un abrazo a Telesura. Una esperanza de la buena prensa, prensa latinoamericana, prensa verdadera. Independiente. Nuestra prensa cooptada por los poderes fácticos de nuestros países, cooptada por familias ricachonas que en lugar de informar manipulan permanentemente. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Estamos hablando entonces con el señor presidente de la República del lenguaje, Rafael Correa, aquí desde el Palacio Presidencial de Carondolet, en Quito.